Antes de empezar con el video, se preguntarán cómo di con estas figuras. Pues bien, yo me encontraba en Facebook buscando figuras de Megaconstrux y viendo otras cosas, cuando me salió un anuncio particular de Shopee, el cual mostraba unas figuras tipo Lego. Esto no se me hacía raro ya que recientemente había comprado unas figuras de Demon Slayer en esa plataforma. Sin embargo, estas figuras eran extrañamente familiares. Y fue ahí cuando mi cerebro se activó y recordé donde había visto antes a estos personajes, por lo que no lo pensé dos veces y terminé comprándolos. Así que acompáñenme a lo que podría ser el review más extraño de este canal. Hola Spartans, ¿cómo están? Aquí Shardblox con un nuevo video para el canal, y en esta ocasión con el review de estas figuras bootleg de Free Fire. Figuras que me encontré por accidente en internet y que no me pude resistir a comprar, ya que yo caí en las garras de este juego y me hice bastante adicto a él. Además de que se me hizo bizarro el hecho de ver figuras tipo Lego de este polémico juego. He de decir que solo compré 4 personajes de los 8 disponibles, ya que no confiaba del todo en la publicación. De hecho ya me ha pasado un par de veces que pido una figura y me llega otra totalmente diferente. Afortunadamente esto no pasó con estas figuras, así que si este video tiene mucho apoyo, puede que pidan las figuras faltantes de la colección. Lamentablemente no se encuentran disponibles todos los personajes de Free Fire, tales como el bicho, Alok o Moko, que es mi personaje favorito dentro del juego y es besto waifu de Free Fire. Así que solo espero que los vayan sacando con el tiempo y así ampliar mi colección de figuras de Free Fire. Así que veamos más de cerca cada uno de estos personajes, para poder apreciar así sus detalles y características. Empezaremos el review con la figura de Miguel, un personaje muy especial para mí, ya que fue mi primer personaje de Free Fire, obviamente sin contar al predeterminado. Este se podía comprar con monedas dentro del juego, por lo que no había necesidad de pagar por él, y fue mi personaje favorito debido a su temática militar, que lo hacía verse bastante genial en el campo de batalla. Usé este personaje en bastantes partidas, y la mayoría de mis primeras victorias fueron gracias a él. Una figura con muy buenos detalles de pintura, que le hacen verse bastante parecida a su versión del videojuego. Vamos ahora con la figura de Andrew, quien fue mi primer personaje premium entre comillas, ya que este costaba dinero real, aunque recuerdo haberlo conseguido luego de completar alguna misión o algo así. Andrew es un personaje original de Free Fire, que no está para nada inspirado en cierto actor muy famoso de las películas de acción actuales. Y según lo poco que recuerdo del lore del juego, este era un policía bastante bueno en su trabajo, que perdió su memoria y ahora lucha por recordar su pasado. Esto según hasta donde yo recuerdo, ya que tiene un tiempo que no juego Free Fire, y la verdad nunca estuve 100% pendiente del lore. La siguiente figura pertenece al personaje de Paloma, ella era una chica cuyo sueño era ser modelo, sin embargo al crecer en un barrio un poco complicado, se vio obligada a andar en malos pasos. Paloma fue mi primer personaje femenino dentro del juego, y el cual también se podía comprar con monedas del mismo, o te podías salir aleatoriamente en las tragamonedas, que fue como lo conseguí yo. He de decir que no es de mis personajes favoritos de Free Fire, pero el ser uno de los primeros personajes originales del juego, tiene bastante importancia dentro del mismo. Y finalizamos el review con la figura de Kelly, la cara de Free Fire, y uno de los personajes más populares dentro del juego. Ella es una especie de deportista, cuya cualidad sobresaliente es la velocidad, y esto se ve reflejado en su habilidad dentro del juego, ya que al jugar con este personaje, corrías un poco más rápido que con los demás. Sinceramente estoy sorprendido con los detalles de esta figura, ya que parece que literalmente la sacaron del juego. Sin dudar, una muy buena figura. Bueno Spartans, eso es todo por el video de esta semana. En conclusión estas figuras se llevan un 7, ya que a pesar de tratarse de figuras bootleg, los detalles de pintura que tienen son bastante formidables, haciendo que casi parezcan figuras originales. Además de que estas figuras incluyen un gran arsenal para sus batallas. Y manitas de repuesto, por si se te rompen al jugar con ellas. Algo que cierta marca que no conozco debería imitar. Espero seguir trayendo más figuras de Lego bootleg al canal, ya que estas se me hacen algo bizarras por las licencias que manejan. Así que espero que este video sea muy apoyado, para así salir un poco de la rutina de Halo Megaconstrux, y agregarle un poco de variedad al canal. Recuerden que en la descripción está el link directo a Shopee, para que ustedes también consigan estas figuras y me den su opinión sobre las mismas. También aprovechando que andan por ahí, podrían pasar a mis demás redes sociales, para que estén pendientes de todas las novedades del canal y de cuando suba un nuevo video. Así que nos vemos la siguiente semana, con un nuevo video para el canal. Yo soy SharkBlocks, cambio y fuera. ¡Gracias!